Cariño, que llego tarde. Oye, que mala cara traes. Perdona, es que vengo del banco. Nos han llamado que tu padre ha ingresado un cheque sin fondos. ¿Ah, sí? ¿Y qué excusa ha puesto mi padre? Ninguna, no se ha presentado. Ah, pero porque igual ha ido a... Venga, Susana, que es tu padre, que siempre hace lo mismo. Estoy harto. Es la última vez que me como un marrón por su culpa. Bueno, es que yo me tengo que ir, cariño. ¿Vale? Luego hablamos. No, pero no vas a... ¡No puedo! ¡Ya voy, ya voy! Bueno, va, dilo ya. ¿Que diga el qué? Lo que sea, la puya que estés pensando. Así acabamos antes. No, 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 Pablo, yo ya he superado esa fase. ¿Qué fase? La de ser un gilipollas estirado. No creo que eso se pase tan rápido. Que sí, que ya me está aburriendo. Yo lo que quiero ahora es centrarme en mi carrera política porque desde que hemos perdido las elecciones pues hay mucho cambio y yo creo que es el momento de escalar posiciones. ¿Y crees que no todo esto tuyo y de Susana? A mí me estaba desconcentrando. Pero, ¿entonces ya no te vas a meter más en nuestra relación? No me voy a meter más. Te digo más. Prefiero mil veces que esté contigo a que esté con el Roberto este. ¿Roberto? ¿Quién es Roberto? Sí, hombre, Roberto. Uno que trabajaba en el centro y que se enrolló con Susana. ¿No sabes quién es? No, ahora no caigo. Sí, hombre, sí. Un rojillo de estos asquerosos. De mucho de ¡ay, camarada, 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 camarada! Que cuando se enteró que Susana y yo habíamos cortado vamos, se enrolló con ella delante mío en una fiesta de noche vieja, delante de mis narices. Ya sé, ya sé que te he dicho que se acabó pero es que esta cara, esta cara no tiene precio. ¿Eh? No, no, no. ¿Marcos? ¡Marcos! A ver, ¿no te dijo Monse que no la molestaras en el trabajo? Bueno, ni en ninguna otra parte. ¿Y por qué es que vengo a ver a Monse? ¿A por esto? No, mujer, pero no, no. Esto es para el abuelo. El muerto, que luego me voy a pasar por el cementerio. Ya, y los bombones también para el muerto. No, para el camino. Para el camino, porque hay una cuesta... Marcos, a ver si te enteras de una vez que Monse no quiere nada contigo. Vale, pues si no quiere nada conmigo, entonces tampoco quiere no acostarse conmigo. Ni quiere rechazarme. Porque entonces querría algo. ¿Estamos? Eh, tú. ¿Qué haces aquí, chaval? Eh, yo... He venido a traer unos bocatas de bar. ¡De una mierda! Tú has venido aquí al olor de una dama. ¿Eh? ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué te crees? ¿No me has dado cuenta o qué? ¿Me has dado cuenta? ¿Tú? Pues claro que me he dado cuenta, si te he visto tonteando con ella ahora mismo. A ti cuando te gusta alguien es que no respetas nada, chaval. Vale, me gusta, pero es la novia de mi hermano. No voy a intentar nada con ella, ¿vale? Ah, pensaba que me quería robar a Monse. ¿Qué? ¿Que te gusta mi hermana? ¿Pero tú estás loco? ¡Cállate, hombre! No, no hables tan alto. Baja la voz que gana hoy, joder. Sí, me gusta, pero... Pero es un amor platónico, ¿vale? No va a pasar nada entre nosotros, así que, por favor, Marcos, no le digas nada de esto a nadie, ¿eh? Que sí, que sí, que como una tumba, ya está. Pero qué putada, ¿eh? Que te guste alguien y... Y que sea inalcanzable. Tiene que joder. ¡Monse! 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 ¡Mira que te he traído! Hola, papá. Hola, cariño. Un besito a tu maridito. ¡Coño, que me quemo! ¿Qué pasa, cariño? ¿Todavía estás empadada por la pequeña deuda con César? ¿Pequeña? Sí, pequeña, pequeña. Comparada con nuestro amor es pequeña. Bueno, vale, no te pongas así, ¿eh? Ya, que no me preocupes, que tenemos que estar tranquilos, porque ya se te ocurrirá algo. Pues claro que sí, ¿por qué? Porque en peores plagas hemos toreado, pero al final siempre sacas a la familia adelante. Evidentemente, porque todo esto es una... Es una cuestión de mercado que fluctúa y que en España ningún empresario con iniciativa se ha muerto de hambre nunca. Mira, Arturo, una cosa te voy a decir. Hasta que no arregle todo esto voy a seguir durmiendo en el sofá. Bueno, hijo, míralo por el lado positivo. En el sofá puedes ver la televisión hasta quedarte dormido. Ya sé por qué esperaba hasta los 30 para buscar curro. Dios, estoy harto de tanto currar. Siempre lo he dicho. En este país el único negocio que funciona bien es un bar. Es que la gente no para de beber, coño. Qué va, qué va. Pero si la mayor parte del curro es por todos los caterings que encargan al bar. Si estamos desbordados. ¿Ah, sí? ¿Tanta gente pide esas cosas? Entre comuniones, bautizos, bodas, divorcios, funerales. Estamos que no paramos, vamos. No paramos. Si más de la mitad de la recaudación viene de eso. Javier, no te vayas. No te vayas que estoy teniendo una idea. Mira, la próxima vez que os encargan un catering no se lo pases a tu jefe. Pásamelo a mí. ¿Por qué iba a hacer eso? Porque así trabajas menos. Por unas acciones de armas. Por el 10%. Ahí la ha dado. Pero hijo, ¿y quién va a cocinar? ¿Tú sabes lo que gana un buen cocinero? Cocinero, cocinero. ¿Quién quiere un cocinero estando mi señora con lo bien que cocina? Lo único que pasa es que para proponérselo tengo que esperar un buen momento. ¿Qué pasa? ¿No te piensas mover de ahí en todo el día? ¡Qué asco de vida! ¡Qué asco de hombre! Y evidentemente este no es un buen momento. ¡Ay, qué mono! Muchas gracias. ¿Ya la han puesto? Sí, menos mal. Además necesitábamos aire acondicionado, ¿eh? Y este purifica el ambiente, limpia el aire, vamos, te quita los malos olores hasta del tabaco. Pero si aquí no se puede fumar. ¿Por eso? ¡Uy! Perdón. Creía que era al baño. ¡Ay, qué ricura! ¿Habéis visto cómo os he equivocado? Y pensar que yo jamás podré tener uno propio. ¿Por qué la vida es tan injusta? ¿Por qué? Oh, ya estamos, niña. Mónica, de verdad, deberías calmarte. Llevas una semana entera con eso. Pues ya podéis iros acostumbrando. Porque pienso estar así hasta que me muera. Pues deberías de pensar en otras cosas, ocupar tu mente en algo. ¡Ay, sí, claro! ¡Qué fácil es decir eso cuando no estás obsesionada! Venga, Monse, tómate un bomboncito que los he comprado para ti. En lugar de bombones los deberían llamar Monses. ¡Hala! Que me dejes en paz, que no me sigan más. Venga, tómate un Monse de licor. Ya verás. Vamos a ver, Marcos. Que no me gustas. Y ya que estamos, los bombones tampoco. Ah, que te haces la durilla, ¿no? Ahora... Bueno, bueno, a mí me gustan los retos. ¿Qué haces este finde? Marcos, no puedes estar aquí. Venga, anda, vete ya. Vale, yo me voy, pero te espero aquí, ¿eh? ¿Qué? ¿Bombón? ¡Ay! ¡Mira, mira! ¡Uy, por favor! Pero si es como un niño. ¡Un niño! ¡Ay, qué bien me va a venir este fin de semana en el spa, de verdad! ¿Te vas a un spa? Sí. Es que tengo una amiga que trabaja ahí y de vez en cuando me hace un descuentillo. Y me viene para descansar y relajarme que ni pintado. Monse, ¿te queda mucho? Porque te espero en el bar, ¿vale? Que aquí me aburro. Y este fin de semana más. ¿Lo ves, Mónica? Es lo que tú necesitas. ¡Irte con ella! ¡Claro! Es que te vendrá bien desconectar, pasar unos días con tu amiga, Monse. No sé. A lo mejor ella prefiere ir sola. Sí, no. No, vamos, que si te quieres venir conmigo, pues que... Bien. Sí. Vale, pues me apunto. Porque a lo mejor así igual me olvido un poco de esos pequeñitos tan monos. Va a ser un viaje inolvidable. Lo mal que lo convencí de que éramos aristócratas. Ya, ya. Aitor, dos cañitas. ¿Fermín? ¡Hombre, Fermín! ¡Cuánto tiempo sin verte! ¡Coño, Jesús! ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Cuéntale. ¿Cómo te vas? Hombre, pues la verdad es que muy, muy, pero que muy bien. Un poquito liado con los negocios, pero con mucho trabajo, ¿eh? Estamos atravesando un momento dulce. ¿Verdad, hijo? Sí, sí, sí. Estamos abriendo mercado, ¿eh? Esto de la ampliación de la Unión Europea nos ha venido muy bien. Bueno, ¿y qué? ¿Sigues invirtiendo en bolsa? Pues claro, Jesús. Ya son muchos años pateando en el parque. Ya soy perro viejo. Claro. Y si no, ¿siempre te puede echar una manita tu mujer? ¿Mi mujer? La gran pitonisa Madame Cassandra. Papá, papá, ¿eh? No hagas caso a ese gilipollas. No sé. ¿Cómo que no? Es una vergüenza, coño. Si fuera su mujer yo también me reiría. Vamos a ver, papá, que mamá esto lo hace por ayudar a la familia. A ver, que con este turbante parece el rey Melchor. Puede ser, puede ser. Pero bueno, tampoco es para ponerse así, ¿no? Arturo, hijo, los matas siempre hemos sido empresarios serios. Y tu madre nos está convirtiendo en el hazme reír de la COE. Pero se va a terminar esa tontería de ser vidente. Como me llamo, Fermín Mata. Vamos a ver, pero papá, escucha... Fermín Mata. Hola, guapo. ¿Qué pasa? No sé, dímelo tú. ¿Qué pasa con Roberto? ¿Con Roberto? ¿Qué Roberto? Ah, que hay varios. Me refiero a Roberto con el que me engañaste. ¿Qué? Sí, Susana. Roberto, tu compañero de centro con el que te liaste en Nochevieja hace tres años. Ah, sí, ese. ¿Por qué dices que te engañé con él? No lo sé, quizá porque te enrollaste con él en Nochevieja y conmigo llevabas saliendo desde el 17 de diciembre. A ver, no. El 17 de diciembre nos enrollamos por primera vez, pero no empezamos a salir. Ah, perdona. Que lo nuestro era un rollito. A ver, Pablo, no. Nosotros no nos conocíamos, no sabíamos lo que iba a pasar. Bueno, es que yo acababa de salir de una relación muy larga, no tenía claro que quería empezar otra tan rápido. Está bien saberlo, porque yo como un gilipollas pensé que era la mujer de mi vida desde el primer día. Yo también, Pablo. La única diferencia es que yo tardé un poco más que tú en darme cuenta. No, la única diferencia es que tú me has engañado y yo a ti no. ¿Qué? ¿Te quejarás de habitación, eh? Chula. Mira, con vistas a la piscina. Es verdad. Ay, y mira. Mira a ese niño como chapotea con su madre. Oh, qué mono con esos manguitos que lleva. Son tan pequeñitos. Mónica, llevas así desde que salimos de Madrid. Dijimos que veníamos aquí a olvidarnos de todo y a relajarnos, ¿no? Pues ya está, deja de pensar en niños. Sí, ya está. Vamos a celebrar lo que tenemos hasta Benjamín. ¡Benjamín! Es como el hijito de la botella de cava. Como el hijo que nunca tendré. Perdona, perdona, que se me ha ido. Te juro, Monse, que a partir de ahora ya se acabó el tema de los niños, ¿eh? Y luego le compraría su primer triciclo. Y luego le diría que se acabara el escalope. Y él se lo acabaría porque me querría mucho. Ay, de verdad, qué viajecito. Esto no puede ir peor, niña. ¡Monse! ¡Monse! ¿Pero qué hacéis vosotras aquí? ¿Pero tú qué coño hacéis aquí? Yo de fin de semana. Pero qué feliz casualidad, ¿verdad? Oye, ¿estáis libres esta noche? No. Claro que no, porque os venís al baile con el que está conmigo, ¿eh? A bailar, 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 ¿eh? Tita, tú si no quieres venir, no hace falta que vengas, ¿vale? De verdad es que se tiene que quedar Oscar otra vez con nosotros, porque es que es un pesado y un beboso. Ya, ya, cariño. Pero es que su madre se ha llevado a tu tía Mónica a pasar el fin de semana. Y entre tener en casa a tu tía o al chaval, me quedo con el chaval. No sé, yo creía que pasar el fin de semana con alguien de todas, pues, estaría ilusión. Pues, ¿te equivocas? Ya, pero, Raquel, pero... Pero, dime. ¿Qué tal, cariño? Bueno, vamos a ver, ¿eh? Ya sé que me he portado fatal en todo el asunto este con César, pero por eso mismo quiero compensarte. Porque una mujer como tú, bella, comprensiva, con clase, merece un detallito. ¿Qué me dirías si te digo que esta noche nos vamos a ir tú y yo a la zarzuela? ¿A la zarzuela? A la zarzuela, cariño. A la zarzuela. ¿Qué me dices? No sé, porque no será como la última vez que fuimos, que tuvimos que entrar por la puerta de atrás y con los chalecos de la curroja. Esta vez vamos a entrar por la puerta grande. Mira. Entradas de butaca de patio, ¿eh? Vamos. No sé, puede ser que se sienta a nuestro lado, pues, no sé, la duquesa de Alba. ¿Qué? ¿Me perdonas? Claro que sí, mi amor. Un matón de la chinana, chinana, chinana. Estoy tan contento de que me hayas perdonado porque, fíjate que últimamente he estado pensando que tenía que estar más tiempo a tu lado. Vamos, incluso he pensado que deberíamos de trabajar juntos en Hermasa. ¿En serio? ¿Trabajar juntos? Y no sé, ¿qué podría yo hacer? ¿La publicidad? ¿Reacciones públicas? Puede ser, puede ser, pero no nos quedemos con la primera idea. Ahora mismo se me está ocurriendo que nos podíamos dedicar a una empresa de catering. Porque tú eres una gran cocinera, ¿eh? Tú podrías organizar los menús, diseñar los platos, lo que es cocinar, ¿eh? ¿Qué me dices? Bueno, no sé, la verdad es que todo el mundo me dice que tengo muy buena mano con la cocina. Pues no se hable más, ¿eh? Acaba de nacer Loarma, Gloria y Arturo Mata, S.A. ¡Ay, Arturo, qué ilusión! ¡Que vamos a trabajar juntos! Pero prométeme que me vas a ayudar. Por supuesto, cariño. Vamos a pasar mucho tiempo juntos entre los fogones, ¿eh? Sudando con el calor, sofriendo, empanando. ¡Uy! ¡Uy, Arturo! ¡Arturo! ¡El cuello no! ¡El cuello no! ¡Que me pierdo, Arturo! ¡Uy! Hay que ver lo bien que te siente el turbante, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, solo te falta la cueva y los 40 ladrones para ser alí boba al completo. ¿Y sabes lo que te falta a ti? 40 millones de neuronas. Mira, Elvira, para demostrarme que eres una bruja no hacía falta todo esto. Ah, y olvídate de la chorrada esa de las cartas, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Que te molesta que gane más dinero que tú? No, lo que me molesta es que con tus tonterías eches a perder mi prestigio. Que yo tengo un nombre como empresario, ¿eh? Sí, Fermín el fracasado. Pero bueno, ¿a ti qué te pasa, chica? ¿Es que no te importa que la gente se ría de ti o qué? No, si ya lo hacen. En cuanto les digo que estoy casada contigo. Bueno, Elvira, no me obligues a ponerme firme, ¿eh? Uy, sería la primera vez que algo se pone firme en este dormitorio. Bueno, ya está bien. Como patriarca de esta familia te ordeno que te olvides de las cartas. Y yo, como la que se pasa por el forro lo que dice el patriarca, te digo que haré lo que me dé la gana. Ah, con que esas tenemos, ¿eh? Pues no eres tú solamente la que ve el futuro. Porque yo lo estoy viendo ahora mismo y sé que no vas a volver a echar las cartas, te guste o no te guste. ¿Has terminado ya con tu número cómico? Pues venga, anda, déjame en paz, que tengo que vestirme para la consulta. Tranquila, que si te vas a desnudar, no seré yo quien se quede. Perdona, ¿te importa? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Salir a la calle? Pues ahora no se puede, que vienen a cobrar. ¿Quién? El abogado, coño, el abogado. Muy bien, pero es que yo me tengo que ir, tengo prisa. Vamos a ver, no te estoy diciendo que por aquí no puedes salir, ¿eh? ¿Por qué no sales por la puerta de atrás? Muy bien, muy bien. Claro, claro. O también puedo hacer un túnel que cruce la calle y salga a la acera de enfrente. ¿No te jode? Es que aún tu padre... Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién estar tú? Sí, sí, está... está por aquí. Es que te ha visto y se ha escondido. Gracias. ¡Oh, César! Pero qué sorpresa que haces tú por aquí. Bueno, pues principalmente venir a cobrar lo que me debe tu marido. ¡Ah! Pero eso va a estar complicado, ¿eh? Claro, si hubieras llamado antes... Pero es que si os llamo antes, os da tiempo a esconderos en la nave como la última vez. Ya. Lo siento mucho, César. A mí todo esto me da mucha vergüenza. ¿Qué quieres que te diga? No te preocupes, mujer. Tampoco es culpa tuya. Bastante haces tú con dar la cara por tu marido. Mira que eres comprensivo. Pero no te preocupes, ¿eh? Que no es que no te queramos pagar, es que no podemos. Cuando tengamos algo de dinero, te lo damos. Además, estamos trabajando muy duro para ello. No, si ya se te ve, mujer. Vaya carita de cansada que tienes. Sí. No sé, ¿por qué no descansas un poco? Sal, diviértete. Te invito a cenar. ¿A cenar? Pero, ¿cómo a cenar ahí tú y yo a cenar? Tú y yo. Es que, César, yo tengo que hacer el catering y trabajar y no puedo cenar contigo, César. Bueno, tranquila, no pasa nada. ¿Otra vez será? Otra, otra vez. Bueno, bien, ¿se ha ido ya el abogado o qué? ¡Me cago en la mano! Pues... Montse. Montse, te estás quemando un poco, ¿eh? ¿Te doy cremita? Marcos, te he dicho diez veces que no. Bueno, pero que sepas que se te está quedando la marca del tirante. Oye, por favor, déjame en paz que no me voy a quitar la parte de arriba, ya está bien. ¿Queréis callaros de una vez? ¿Que parecéis críos? Crío. Como los que yo nunca tendré. Ay, por favor, qué vacaciones. De verdad. Sí, a mí también me está rayando un poco. La deberíamos mandar a la mierda de hacer algo tuyo, ¿eh? Es que mi tita es muy cansina. Que empieza a pim, 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 pim y no se calla. No, no, y ella sigue, pa, 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 y tú piensas, a ver si se calla. La tía que no se calla, que no se da cuenta. Marcos, Marcos. Estoy pensando una cosa. ¿Sabes qué? ¿Qué? Que sí, que nos vamos a ir por ahí tú y yo solos. ¿En serio? Sí, esta noche organizan un avistamiento de delfines en el hotel. ¿De delfines? Uy, no, que a mí me da mucha mierda. No, que con dos cojones. Claro que sí, que yo soy un hombre hecho y derecho. Voy a buscar las aletas y las gafas. Ahora vuelvo. ¿En serio que tú te vas a ir de excursión con este? ¿Qué dices? Bueno, que se va solo. Hola. ¿Qué haces? Mira, mira lo que he encontrado. Las entradas de nuestro primer concierto el 17 de diciembre. Padre. No, 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 espera, espera, espera. Que también he encontrado por aquí la tarjeta del restaurante donde cenamos el 21 de diciembre y las fotos del fotomatón que nos hicimos el 23 de diciembre. Mira, es que no sé qué me quieres decir con todo esto, de verdad. Pues que soy un gilipollas por haber estado guardando todos estos recuerdos mientras pensaba que empezábamos a salir. Y para ti era un rollito sin importancia. Mira, que yo no guarde nada de esos días y tú sí. Lo único que quiere decir es que tú eres... más romántico que yo. Pero no que para mí no fuera importante. No, para mí sí que era importante, que pensaba todas las noches en ti mientras tú te acostabas con el Roberto ese. Pero, joder, que el Roberto ese fue un rollo sin importancia. Ya está, maldita la gracia. Ah, pues entonces, como yo, un rollito sin importancia. Joder, Pablo, ¿cómo va a ser lo mismo si contigo sigo dos años y medio después y a este tío no lo he vuelto a ver desde ese día? A ver, ¿cómo es lo mismo? Pero si ni siquiera me acuerdo de cómo... ¡Qué, qué, qué, de calle, va! Déjame, 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 déjame. No quiero ser un... Me voy a acostar. Estoy muy cansado. Mierda. Ay, por Dios. Qué bien se está, ¿no? Sin marcos alrededor. Qué tranquilidad, hijo. Sí. Qué bien. Oye, ¿has visto a esos dos? Podríamos acercarnos, ¿no? Que llevan un ratito ahí echándonos miradas. Ah. ¿Vale? Hola. 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 ¿Qué tal? ¿Nos podemos sentar con vosotros? Un placer. Mónica y yo soy Monse. Hola. Humberto. Encantada. Encantada. Bueno, ¿y hasta cuándo os quedáis? Hasta el domingo. ¿Vosotras habéis venido solas? Sí, solas. Bueno, hasta el momento. Es que queríamos desconectar. Bueno, sobre todo yo. Que es que últimamente estoy un poco obsesionada con lo de ser madre. ¿Y a qué os dedicáis? Somos arquitectos. Hemos venido a un congreso. Yo soy bibliotecaria. Y madre, que también es importante. ¿Tienes hijos? Sí, tengo un hijo, pero no está aquí. Una pena, ¿verdad? Con la piscina tan hermosa que hay aquí y lo que disfrutan los niños con las aguadillas y esos salditos que dan que tienen que salir bien. Oye, pero vamos a dejar de hablar de niños, ¿vale? Ay, perdón. Perdón. Sí, es que me acabo de enterar de que soy estéril. Y mi cabeza me dice, no lo pienses, no lo pienses. Y mi útero me dice, ten hijos, ten hijos. Y yo le digo, no puedo, no puedo. Perdonad, ¿y conocéis por aquí algún sitio chulo así para tomar una copa? Es que no somos de aquí y tenemos prisa. Adiós. ¿Qué pasa, hermanito? ¿Cómo andamos? ¿Qué tal, Javi? Pues mejor que tú, por lo que veo. ¿Te ha pasado algo? Nada, una movida con Susana. ¿Sí? ¿Y qué es grave o qué? Déjalo, Javi. Ahora prefiero no hablar, ¿vale? Hombre, Pablito, ¿le invitas a una caña a tu suegro? Tu hermano es la alegría de la huerta, ¿eh? Bueno, ¿qué? ¿Le invitas a una caña a tu compañero de piso? ¿Qué pasa? ¿Cómo van los negocios? Ahí están. Ahí están. Los negocios son como los hijos, ¿eh? Al principio lo haces un poquito de caso, oye, y después ya funcionan solos. Sí, ya, pero te lo preguntaba por lo del catering. ¿El catering? Me cago en la leche que mi mujer me va a matar. Hombre, mira a quién se ha de nada venir. Tú y yo no habíamos quedado bien. Cariño, vamos a ver, que no sabes lo que me ha pasado, ¿eh? Que acabo de tener un accidente de tráfico horrible. ¿En serio? ¿Qué te ha pasado? ¿Estás bien? No, no, sí, estoy bien, estoy bien. Un camión que me ha sacado de la carretera, ¿eh? Que he visto pasar toda mi vida por delante. Cuando nos conocimos, nuestra boda, el día que nació Marcos, que el médico no sabía si era normal, todas las veces que te he dado con una sartén en la cara por mentirme. Vamos a ver, cariño, no nos pongamos nerviosos, ¿eh? Que no nos pongamos nerviosos, Arturo. ¡Que no nos pongamos nerviosos! He tenido que hacer un catering para 50 personas, yo sola. Pero eso ha sido un pequeño contratiempo que no va a volver a repetirse. Claro que no va a volver a repetirse, porque presento mi dimisión de Gloria Arruaza. De Gloarma. Gloria, cariño, han llamado para felicitarte por el catering. ¿Eh? ¿En serio? Sí, sí, están encantados. Sobre todo con las rosquillas del postre. Vamos, nos han pedido que si les podemos vender 20 cajas más. ¿20 cajas? Pero bueno, eso significa que Gloarma es un éxito, ¿eh? Yo que tú me lo pensarías... Arturo, no voy a hacer 20 cajas más. Pero ¿por qué no? Piénsatelo, esto es solo el comienzo. Si con un catering solamente hemos vendido 20 cajas, mañana podemos vender 50, al otro 100, al otro 500, ¡miles! Así empezaron los de Gijona y ahora mírales todo el pueblo viviendo de eso. Un imperio del turrón. Cariño, yo solo te pido que te lo pienses, ¿eh? Tú siempre dices que mis negocios no funcionan. Bueno, pues vamos a hacerlo juntos, ¿eh? Venga, que te necesito. Bueno, pero esta vez no me dejes colgada. No me voy a separar de ti ni un momento. Pues nada, tendré que ponerme manos a la obra porque hacer 20 cajas... Gloarma resurge de nuevo. Esas rosquillas se van a vender como rosquillas. Dos cañas, dos pinchos de tortilla. Hola, ¿cómo estás? Pues hombre, he tenido días mejores, la verdad. Bueno, si necesitas hablar con alguien... Pues... No me vendría mal. Pero bueno, tú tienes mucho lío, ¿no? Ah, ¿qué dices? Yo tengo todo el tiempo en el mundo. Estoy recibiendo unas señales. Las cartas me dicen que va a conocer a una mujer que le va a cambiar la vida. Podría concretar un poco más. Tengo usted en cuenta que esto no es una ciencia exacta. Ya, esto es una tomadura de pelo. Un respeto con las cartas que pueden volverse en su contra. Y tenga mucho cuidado con las fuerzas ocultas que usted desconoce. Tenga usted mucho cuidado con las fuerzas del orden. O es que las cartas no le han dicho que soy policía. ¿Policía? ¿Eh? Bueno, las cartas me han dicho que es usted muy buena persona. Se han vuelto a equivocar. Porque está usted ejerciendo una labor ilegal en casa. No factura y no declara. O sea que ya lo sabe. Si vengo por aquí y sigue usted haciendo esto, se le va a caer el pelo. ¿Entendido? ¿Y yo cómo iba a saber que él pensaba que estábamos saliendo? A ver, ¿y quién decide cuándo un rollo pasa a ser una pareja? A ver, ¿quién? Normalmente ellas. Pero tú no le des importancia, tía. Ya se le pasará. No, no creo. Es que no sabes cómo se ha puesto. A ver, que a mí me parece una tontería. Es que es una tontería. Ya, pero ya sabes cómo es mi hermano contable. Que es que es cuadriculado. Para él todo tiene que ser blanco o negro, blanco o negro. Al Javi, no sé. Igual nuestra relación no es tan solida como pensaba. ¿En serio? Sí. Mira, voy a hablar con mi hermano y ya verás cómo todo se arregla. Es lo menos que puedo hacer por ti. Y por mi hermano. Se sobreentiende. Gracias. ¿Qué pasa con esas cañas? Ya va, coño, ya va. ¿Qué pasa? Que los camareros no podemos tener vida privada, ¿no? Pues estoy viendo dos tumbonas libres ahí. Al lado de la piscina infantil. Y, oye, parecen cómodas, ¿eh? Porque, chica, aquí nos va a dar la sombra dentro de nada. En cambio, allí podemos estar hasta última hora. Mira, que te calles ya, por favor. Que te calles, que llevo dos años sin coger vacaciones. Para una oportunidad que tengo de descansar es que me la estés jodiendo entre Marcos y tú. Bueno, mujer, que tampoco es para tanto, ¿eh? Venga, tonta. Que ahora hacemos lo que tú quieras. Pues yo lo que quiero es irme a mi casa, ¿vale? Que allí por lo menos puedo descansar. Por aquí no puedo descansar, no puedo ligar, no puedo tomar el sol, es que no puedo hacer nada. Así que mira, yo mejor me voy antes de que una de las dos salga herida. No, espera, Montse. Tienes razón, tienes razón. He sido un egoísta y no me he dado cuenta de que te estaba amargando el viaje. Pero te prometo que a partir de ahora voy a hacer todo lo posible para hacer que estas vacaciones sean las mejores de tu vida. ¿Dónde te metí esta noche? Estuve vomitando. Pues te perdiste una excursión alucinante que les daba sardinitas a los delfines y hacían gui, gui, gui. Como diciendo, no sé, gracias o dame más, dame más. Yo pienso que son más listos que algunas personas, fíjate. Eso seguro. Voy a poner unas cañas y os cuento los detalles, ¿vale? Ahora, ahora. ¿Qué te estaba yo diciendo? Ah, sí, que mejor me marcho de este infierno. No, espera, espera. Te he dicho que iba a arreglarlo y lo haré. Y empezaré por quitarte de encima al pesado de mi sobrino. Hola, cariño. Aguero, ni me quiero a ese, ¿eh? Porque es que yo estoy agotada, no puedo más. Bueno, pues es la hora de que le des un beso a tu maridito porque acaba de conseguir otro encargo de rosquillas. ¿Pero qué dices en lo de un abasto? No será para tanto mujer. A ver, ¿cuántas casas? Llevamos diez, quince... Ninguna. ¿Cómo que ninguna? Que has hecho toda la tarde tocarte las narices. Vamos, seguro que has estado viendo el culebrón comentándolo con las amigas y las rosquillas. ¡Hala! Que las haga Arturo. Arturo, me he pasado toda la tarde amasando. Pero yo no puedo amasar, freír, empaquetar yo sola. A lo mejor, Arturo, es que yo no valgo para esto, ¿sabes? Así que lo mejor es que presente mi dimisión. ¡Dimito! ¿Pero qué dices, cariño? Tranquilízate. Pero si tú eres la enchufada del jefe. A ver, dime. Dime lo que necesitas, dímelo. Necesito más artenes, una mesa grande para amasar, ir al baño y sobre todo, Arturo, sobre todo, ¡ayuda! Pues he hecho para mi reina todo lo que le haga falta, ¿eh? Voy a poner a tus pies un equipo entero de profesionales. Muy bien, muy bien. Así me gusta. Venga, chicos, que las rosquillas de Gloarma dentro de poco van a ser más famosas que el roscón de Reyes. Bueno, eso sí, llegamos a la entrega que no creo. ¿No podrías darnos un poco más de tiempo? Vamos a ver, cariño, ¿tú sabes lo que me ha costado cerrar este pedido, negociando el precio, negociando la entrega? Oye, que te he dado todo lo que me has pedido, que me has pedido la mano y te has tomado el brazo. Sí, pesado. Abuelo, estas horas que hemos trabajado nos las vas a pagar, ¿no? Pues no, hija, no, no. Te las voy a pagar porque eso sería explotación infantil, ¿eh? Tú estás aquí ayudando a los abuelitos. Pues como venga la policía y ve a dos menores trabajando, se os va a caer el pelo. Oye, anda, 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 criatura, la policía. Eso en España no pasa. ¿Cómo que no? Más de lo que te crees. La policía aparece cuando menos tropieza. Bueno, bueno, venga. Menos cháchara y a seguir trabajando, ¿eh? El futuro de Gloarma depende de vosotros. ¿Ya habéis oído? Más ritmo. Venga, niña, va a tener más energía que se te cueste el brazo. Ala, 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 ala. Más harina en esa masa. Y para freír, tú bonito, que a ti no te da miedo a seguir sirviendo. Es que no puedo quitarme lo de la cabeza, tío. Mientras yo estaba buscándole un regalo de reyes ella se estaba acostando con otro. Es que me siento como un gilipollas. Pablo, tú lo que tienes que hacer es intentar apartar esa imagen de tu cabeza. Pero que no puedo. ¿Qué te crees? ¿Que no lo intento? Ojalá me pudiera olvidar de todo y que fuera como antes. Pero es que me ha puesto los cuernos, tío. Pero tú escúchate. ¿De verdad crees eso? Sí. ¿O no? Joder, no sé. ¿Tú qué crees? Mira, Pablo, yo lo único que sé es que he estado con muchas tías y no es nada fácil encontrar a una como Susana. ¿El qué? ¿Una que te ponga los cuernos? No creo que sea tan difícil. No, coño, no. No, me refiero a una tía guapa, simpática, una tía con la que puedes hablar de cualquier cosa. Ya. La verdad es que tenemos los mismos gustos. Nos gusta leer, ir al cine. ¿Sabes que también es fan de Fran Sinatra? ¿En serio? Sí. Pues menos uno, tú creo que tenías todos los LPs, ¿no? Sí, pues ahora los tenemos todos duplicados, menos uno. ¿Y has visto la arruga que le sale cuando se ríe? ¿Dónde? Aquí en la nariz. Como para no fijarse. Pero vamos, que lo sé porque es aquí en la cara donde la tiene. Como para no verla. Pero bueno, va a lo que íbamos. Que tú no puedes abandonar a Susana por una tontería así. Es verdad. Es verdad, tienes razón. Mira, cuando la conocí nos miramos y tuve tal flechazo que supe que era la mujer de mi vida. ¿A ti te ha pasado alguna vez? Sí. Bueno, sí. Alguna vez me ha pasado, sí. Me ha dicho Raquel que Madame Casandra ha plantado hoy a dos clientes. Sí, sí. Es que he visto su futuro un poco negro y para qué decirse a los pobres, ¿no? Claro, claro. ¿Y no será que ha venido la policía y te has cagado? ¿Eh? ¡Ay, madre! No te rías tan fuerte. A ver si se te va a salir la dentadura. Hubiera dado algo por verte la cara cuando te dijo que era policía. Es que no lo vas a dejar, ¿verdad? Ya podías tener ese aguante para otras cosas. Bueno, y todo por no querer seguir los consejos de su maridito. No, no, no. Ella tenía que hacer el ridículo. Ya está bien. ¿Quieres que te diga que tenía razón, ¿verdad? Pues, ala, sí. Tenía razón. ¿Cómo? Tenía razón. Perdona, que ya sabes que con la edad se pierde un poquito de oído. ¿Qué es lo que has dicho? Que tenía razón. Ala, ya está. Ya lo has conseguido. ¿Quieres dejar el tema de una vez? Vale, vale. Si quieres que deje el tema yo lo dejo. Faltaría más. ¡Corre, Elvira, que viene la pasma! Hola, Susana. ¿Me vienes a enseñar el primer billete de metro que cogimos juntos? O... No, no, no. Ya, pues me alegro porque yo tampoco lo guardo. No, como soy una insensible, nada romántica y como me importa un huevo en nuestra relación, es lógico. Susana, yo no pienso que seas así. ¿Ah, no? Vaya. Pues ayer, cuando me dijiste todas esas cosas, parecía que lo tenías bastante claro, ¿no? Joder. Lo siento. Siento haber reaccionado así. Perdóname. Pablo, si estoy contigo es porque no hay nadie mejor que tú. Oye, ¿tú crees que con esto tendrás bastante? Ya he cogido poco, ¿no? A alguien en la camarera con una bandeja nueva. Cógete un croissant. No, estos no, estos son míos. Cógete uno de ahí que son gratis. Oye, tita, ¿tú sabes? ¿Tú sabes si Montse es golosa? Ah, claro, por eso has cogido tanta tarta. No, esto es para mí. Es que tengo un plan perfecto. Cerca de aquí hay un pueblo donde hacen miel casera. Cuando la pruebe y le quede una gotita aquí, yo con el dedo se la quito. Entonces, ella me mirará a los ojos y ahí la beso. ¿Eh? ¿Qué te parece? Bien, 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 bien. Lo que pasa, Marcos, es que hay un pequeño problema. Y es que Montse no va a poder ir porque está enferma. ¿Enferma de qué? ¿Que tiene fiebre? ¿Eso no puede venir bien para ligármela? No, bueno, pues sí, 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 tiene fiebre. Mucha, mucha, demasiada. Tiene la pobre que se pasa todo el día vomitando. Bueno, me da igual. El amor lo puede todo. Así que voy a cuidarla. Y si me tiene que botar encima pues que me pote. Que no, Marcos, que no, que Montse, además de que está muy enferma, es que no está aquí. No está aquí. Ha cogido un tren y se ha ido a Madrid. Oye, ¿tienes suelto para coger un tren? ¿Cómo? ¿Diez cajas? No, no, mire usted, es que el pedido mínimo son 50. Sí, sí, no, usted se lo puede pensar el tiempo que quiera, pero es que resulta que mañana empezamos con el pedido de la Casa Real y ya no sé el tiempo que tardaremos. Ajá, ah, 50 cajas en conceso. Pero no lo cojas. Muy bien, pues cuente con ello, ¿eh? Pero ¿cómo se te ocurre aceptar otro pedido? ¿No ves que no podemos más? Yo tengo calambres en las piernas. Yo me he quemado un dedo. Y no te cuento cómo hemos resuelto el problemilla de incontinencia de la abuela porque... Bueno, vamos a ver, pero ¿vosotros qué os creéis? ¿Eh? Que sois los únicos que trabajáis. Yo me he tirado dos horas, dos, comiendo con un cliente para cerrar un pedido. ¿Y cuándo vamos a descansar? Porque hace más de cinco horas que esto pasa de esclavitud. Ya está bien de quejas, ¿eh? Esto es un negocio familiar y tenemos que arrimar el hombro todo. ¿Os creéis que los Ruices Mateos han llegado donde han llegado porque se pararon a descansar? Pues no, señor. ¿Por qué no se lo dices a ese que sale con tu hija que está ahí sin hacer nada? ¿Qué? Vamos a ver, ¿a ti qué te pasa? ¿Yo a ti para qué te pago? ¿Para que no hagas nada? A ver, dos cositas. Primero, tú no me pagas y segundo, estoy intentando que te cuadren las cuentas. Vamos a ver. ¿Hay beneficios? Pues ya están cuadradas. Ya, pero es que no es solo eso. Hay que poner el libro de contabilidad al día y tienes que empezar a emitir facturas. ¿Qué facturas? Ni qué facturas. Hasta donde yo sé. Las pymes no están obligadas a emitir facturas. Y hasta donde yo sé, tú eres un sinvergüenza. Claro que están obligadas. ¿Ah, sí? Pues primera noticia. Bueno, vamos a ver, si tú no me lo dices, yo no lo sé. Y si yo no lo sé, pues no estoy obligado. ¿Estamos? Muy bien, y si quieres ir a la cárcel es tu problema. A partir de ahora te buscas a otro que te solucione los pumbres. Pablo, Pablo, eh, Pablo, tranquilo. ¿Vale? Vale, de acuerdo, lo hacemos a tu manera. Oye, pero el IVA no lo pegamos, ¿no? Eso es para ganar multinacionales, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué también? Bueno, o sea, entonces, ¿cómo coño vamos a ganar dinero? Yo es que no me lo explico. Visa, esta tarde también tenemos que hacer rosquillas porque yo he quedado con mis amigas. Me temo que sí, hija. ¡Toma! Qué mala suerte, ¿no? Es que es injusto. Como si no tuviéramos otras cosas que hacer, yo he quedado con mis amigas. Tú tienes las cosas estas de las cartas y Oscar... Anda, mira, Oscar sí que puede trabajar. Y yo también, porque lo de la consulta se ha acabado. Mirad, ahí está Fermín. Todo menos Luis Aguilé. Pero bueno, pero, pero, pero será posible. Niños, ¿queréis ganaros un dinero? Si no es haciendo rosquillas, claro que sí. Estupendo, ya es hora de que le demos una lección al Visa. Pablo, 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 ven un momentito. Que te quería comentar una cosa que me dejó un poco preocupado el otro día. ¿Ah, sí? ¿Preocupado? ¿Por qué? Sí, bueno, pues por todo esto de Roberto, ¿no? Porque no sé, tiene que ser como muy duro enterarse de que tu pareja te puso los cuernos. Ah, es que no me puso los cuernos porque todavía no éramos pareja. ¿Ah, no? Ah, mejor. Mejor porque me pareció que te dolía. Pues no, muchísimas gracias, ¿eh? Por preocuparte. Ya, no, me quedó un poco mal. Me quedó un poco mal porque digo, a ver si esto que has dicho pues le va a traer problemas con Susana, ¿te los he traído? Pues no, porque cuando una pareja se quiere, habla las cosas y al final todo se acaba arreglando. Ya, ni una discusioncilla, que lo digo por quedarme más tranquilo yo, ¿sabes? Que no, que no, es que no tiene ningún sentido discutir por alguien que no ve desde hace tres años. ¿Tres años? Eso te ha dicho Susana, tres años. Perdona. Sí, 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 te perdono. ¿Por qué? A ver, bueno, Roberto se pasó por aquí hace tres semanas y cenaron juntos. Bueno, esta me la quedo de salvamantallas. Pues no, no he estado nunca a las Islas Fitch. Pero ahora me explico yo por qué estás tan moreno. No, esto es del fin de semana pasado que estuve lavando el coche al sol. Oye, ¿hace otro mojito? Sí, claro. Voy para allá. Joder, nena, no pierdes el tiempo, ¿eh? Ay, es que es tan simpático, de verdad. Y tiene un cuerpo más grande que Alemania. Pues tranquila, que puedes invadirla cuando quieras. Ya te quita Marcos del medio. No me digas, ¿cómo lo has hecho? Pues muy fácil, con un poquito de mano izquierda, otro poquito de psicología y con una mentira más grande que una casa. Ahí van los mojitos. Ah, qué bien, gracias. Bueno, Mónica, Raúl. Hola, Mónica. Hola, Raúl. ¿Qué tal? Perdonadme que voy a ir a servicio, ¿vale? Miguílámelo. Bueno. Bueno, sí. ¿Y qué? ¿Tú qué has venido aquí? ¿Con unos amigos? No, no, con mi hijo. Ah. O sea, que estás casado, ¿no? Y que nos quitamos la alianza por si nos sale un ligoteo aquí en el hotel, ¿no? No, mi mujer murió hace años. Ay, pobrecito, de verdad, lo siento. Y encima con un hijo. Bueno, sí, es duro criarlo solo, pero claro, es dificilísimo encontrar una mujer que quiera ser madre de un día para otro. Marcos, Marcos, espera, espera. ¿Te acuerdas que Monse se había ido? Bueno, pues está en el bar hinchándose a mojitos. ¿Está loca? ¿Con su enfermedad? ¿Qué? No, que lo de la enfermedad era mentira. Todo era una estrategia de Monse para que te fueras. Entonces, ¿no me quedas a su lado? Primero quiere que vayamos a excusar y luego me manda para casa. No, ¿por qué juega así con mis sentimientos? Olvídalo, Marcos, olvídalo. Tú quieres estar con Monse, ¿verdad? Claro. Bueno, pues yo te voy a ayudar. Claro que tú a cambio tienes que hacer algo por mí. ¿Vale? ¿Qué pasa? ¿En esta casa no se come o...? ¿Qué? Pero si estoy reventada, Arturo. Ya será menos, ¿eh, cariño? Además, es mejor no pararse porque luego cuesta mucho volver a ponerse en marcha. ¿Pero piensas que después de estar todo el día trabajando te voy a hacer la comida? Vamos a ver, que yo hago muchas cosas en casa después de trabajar. Por ejemplo, ayer cambié una bombilla que estaba fundida. Vamos a ver, mamá, demuéstrale a esta gente cómo aguanta la mujer de tu generación. Arturo, no me toques si no es para darme el masaje, que tengo las cervicales destrozadas por tu culpa. Esa juventud, que ya estás hecha una mujercita. Estarás de broma, ¿no? A mí no me mire, que yo no sé cocinar. O sea, yo dejándome la piel por sacar a esta familia adelante y vosotros ahí tirados, vamos, sois una casa de quejicas. Pero tendrás poca vergüenza, Arturo. Pase porque no nos pagues, pase porque nos explotes, pero que encima nos insultes, por ahí no paso. Bueno, ahora resulta que me he casado con la pasionaria. Arturo, los trabajadores tenemos unos derechos. Como esto no cambie, vamos todos a la huelga. ¡Eso es a la huelga! ¡Eso es a la huelga! Perdón. Perdón. Solo me he dejado llevar. Venga, vamos a votar. ¿Quién va a la huelga? Yo. No sé, es que no me lo puedo creer. O sea, mi propia madre, mi mujer, mi nieta y ese niño que no sé quién es. Todos se rebelan contra mí. Hasta que no contrates más gente no pensamos mover ni un dedo. Eso, a ver cómo te las apañas tú solito para hacer las rosquillas. Vale, vale. Contrataré a más gente, ¿de acuerdo? ¿Eh? Desde luego. Os aprovecháis de mí porque tengo un corazón de oro. Pero bueno, lo de las cartitas lo hace ya para molestar, ¿no? No me interrumpas. Que las cartas quieren comentarme algo. Así, espera, espera. Que a mí sí me están diciendo algo. Estás como una cabra. No, no, no. No es eso. Dicen algo del policía que vino. Que como vuelva a verte con las cartas te va a empapelar. El carro y el ermitaño dicen que no es lo que parece. Que no es un policía de verdad. ¿Cómo? que no es policía. Ah, qué raro, ¿no? El viejo loco. ¿Qué pasa? ¿Qué significa eso? Significa que eres tonto del culo, Fermín. ¿O qué te crees? ¿Que me vas a asustar con tus policías de mentira? Bueno, venga, venga, venga. Baraja otra vez que esas cartas no dicen más que tonterías. Aquí el único que dice tonterías eres tú que te vi con tu amigo en el bar. Bueno, vale, es verdad, te engañé. Pero lo hice porque no entras en razón. Sigues con las cartas, las fuerzas ocultas y todas esas chorradas. A lo mejor no te reirías tanto si alguien te echase mal de ojo. Uy, me reiría muchísimo más. ¿Ah, sí? Pues te lo voy a echar. Alba, ya está. Pablo, qué sorpresa que haces aquí. ¿Habíamos quedado? ¿Por qué me has mentido con lo de Roberto? ¿Cómo? ¿A qué te refieres? Que por qué me dijiste que hacía tres años que no le veías cuando hace tres semanas has cenado con él. Vale, ojo. Pablo, eso fue una cena con los del trabajo, no fue nada. No te lo dije para que no te cabrearas. Yo qué sé. No, no, no. El que no sabe soy yo. Porque a lo mejor fue una cena de trabajo o a lo mejor acabaste con él en el hotel. Tampoco me lo habrías dicho para no cabrearme, ¿no? Pablo, no te estoy mintiendo, te lo juro. ¿Y ahora por qué tengo que creerte? Pues porque te estoy diciendo la verdad. Oye, Pablo, ¿qué te pasa? Pues me pasa que estoy harto, Susana. Vale que tu madre me mienta para conseguir un trabajo o vale que tu padre me mienta para que me comas un marrones. Pero que me mientas tú. Es que me parece que le estás dando más importancia de la que tiene, Pablo. Mira, para serte sincero, ahora mismo no encuentro ninguna razón para quedarme en casa. Bueno, que he estado pensando mucho, ¿eh? Y creo que lo mejor que podemos hacer... ¿Pero de dónde has sacado eso? ¿Del buffet de esta mañana? Tengo dos bolsas en la habitación, ¿quieres una? Toma. ¿Pero cómo haces eso? A ver, si el buffet es libre, es libre, ya está. A ver, tita, que tengo un plan, ¿vale? Ella y yo nos alquilamos un yate, ¿de acuerdo? Entonces la convenzo para que se pegue a un baño. Que no quiere, da igual, yo la empujo. La cuestión es que se bañe. ¿Por qué? Porque ahí entras tú. ¿Con qué? Con esto, ¿eh? Tienes que llegar nadando como si fueras un tiburón. Pero cuidado, muy importante, solo se tiene que ver la aleta, ni la cabeza, ni el culo, ni los pies, ¿estamos? ¿Por qué? Porque ahí entro yo, me tiro al agua y te mato con un cuchillo. De mentira, claro. Y quedo como un héroe. ¿Qué te parece? No sé. He dejado de escucharte desde que dijiste tengo un plan. Joder, tita, a ver, ella y yo nos alquilamos un yate. Marcos, Marcos, yo tengo una idea mucho más sencilla. A ver. Mira, les emborrachamos y enviamos a Monsi a tu habitación y a Raúl a la mía. ¿Tú crees que eso va a funcionar? Una persona que ya se ha hecho la idea de tener sexo, borracha, y a la que le acaban de dar plantón es una presa muy fácil, Marcos. Te lo digo yo. Joder, tita, eres una zorra. No, una zorra de astuta, de lista. No, no la saques todavía. Se fría en tres minutos más. Venga, venga, que vamos bien, vamos. Así, así, muy bien. Cariño, cariño, escucha. Me acaban de llamar de una cadena de supermercados que quieren vender nuestras rosquillas en todas sus pastelerías. Arturo, si no estuviera tan cansada saltaría de alegría. ¿Yo qué te dije? ¿Yo qué te dije? Que íbamos a hacer algo grande, ¿no? Pues fíjate. Ay, Arturo, qué alegría. Se acabaron nuestros problemas. Y esto es solo el principio, porque hoy son rosquillas, mañana que eso, si pasado mañana, ¿quién sabe? Coches. Arturo, solo te quiero pedir una cosa. Vamos a ver, si es ayudarte con las rosquillas, ya sabes que por mi cargo no puedo, ¿eh? O sea, imagínate a Mancio Ortega cogiendo el bajo de un pantalón. No, 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 si no es eso. Es que, Arturo, tú estás acostumbrado a trabajar solo, a hacer las cosas por tu cuenta, pero esta vez no estás solo. Estamos toda la familia contigo. Por favor, Arturo, no nos metas en ningún chanchullo, por favor. Vamos a ver, cariño. Mírame los ojos. ¿Qué ves? ¿Qué te has pasado con el vino? Bueno, aparte, 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 esto es un nuevo Arturo, el Arturo Chanchullero, ya ha muerto este nuevo Arturo, es un tío legal. Mira, ¿tú ves este dinero? Bueno, pues este dinero no va a ir como siempre detrás del bidet, no, este dinero va a ir directo al banco, todo legal. Este dinero va a ir directo para pagar a César. Vamos a ver, que pagarle a César no es tan importante. Por ejemplo, yo tengo el coche que me da vergüenza y además, si César no nos ha denunciado, pues ya no nos denuncia. Es para César y se acabó. Pero vamos, déjame algo para una corbatita, aunque sea. Vamos, 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 con alegría, con alegría. ¿Echame más agua o qué? No, no, así está bien. ¿Qué haces, Bisa? ¿Qué pasa? ¿Qué queréis? ¿Matarme de un susto o qué? ¿No ves que aquí hay un charco? ¿Coño? Un poquito más y te lo trocutas. A una tía mía le pasó con un secador y desde entonces se pinta las cejas. No sé qué es lo que me ha ocurrido, que me he despistado. Gracias, chicos. Un poco más y no lo cuento, ¿eh? Fermín, ¿estás bien? Sí, 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 estoy muy bien, cariño, sí. Pues no lo entiendo, porque yo cuando hablé con Pablo creía que él iba a arreglar las cosas contigo. Y lo hizo, pero... Ay, yo qué sé, yo qué sé. Supongo que todo el mundo tiene su límite y yo creo que sobrepasado de tu hermano. Ah, tampoco te pongas así, mujer, si eso son peleas, es normal entre parejas. Mira, yo con la última chica con la que estuve nos peleamos por unos pelillos en la bañera. ¿Que era una maniática del orden? No, que eran rubios y ella era morena. Pero tranquila, que seguro que todo se arregla. Bueno, voy a... voy a currar un poquito, ¿eh? Bueno, 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 mira quién tenemos aquí. ¿Qué tal? Susana, me han dicho que hay marejadilla en el paraíso. ¿Cómo? No, lo digo por lo de tu Pablito, que al parecer a él también le has hundido. Yo creo que en vez de Susana Mata, debería llamarte Susana Mata Harry. ¿Qué? Jorge, ese chiste no me hizo gracia ni la primera vez que me lo contaste. Sí, bueno, en cualquier caso supongo que ahora entenderás mejor cómo me sentí yo cuando me dejaste. Ay, mira, Jorge, por favor, déjame en paz. No, ni bueno, Jorge, por favor. Él ya ha dicho que te vayas, ¿vale? Vaya, al parecer ya te has buscado otro gallito que te defienda. No, si ya lo dicen, a rey muerto, rey puesto. Y como este lo tenías cerca, ¿verdad? Bueno. doscientos, novecientos y mil. Ya sé que es menos de lo que te debemos, pero... No te preocupes, es más de lo que esperaba estando Arturo de por medio. Ah. Bueno, ¿y tú qué? ¿Qué tal estás? Bien, bien. A mí no me engañes, tienes cara de estar cansadita. Bueno, porque, claro, trabajar tanto hicieron los ojos y solo veo rosquillas por todas partes. Ya sabes que mi invitación para ir a cenar sigue en pie. Ah, eh, ya, lo que pasa es que tanto trabajar y te levantas temprano y luego trasnochar y todo. Vale, 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 lo entiendo. Bueno, pues, ¿otra vez será? Adiós. Adiós. Muy buenas. ¿Cómo que muy buenas? ¿Vosotros cuántas veces paráis para el bocadillo? No, hombre, nosotros ya hemos terminado nuestra jornada laboral. Venimos a cobrar. Ah, a cobrar. Es que hay un pequeño problemilla con el banco, ¿eh? O sea, tú tienes ahí miles de euros, se jode un ordenador, oye, y no puedes sacar ni un céntimo, ¿eh? ¿Qué os parece? Me estás tomando el pelo. Oye, no, perdona, me estás ofendiendo, yo soy un empresario serio, vamos, pregúntale a quien quiera. No, no, calla, ya que hayas y hemos preguntado, por eso estamos aquí. O nos pagas por las buenas o por las malas, tú decides. Bueno, compañeros, este problema lo vamos a solucionar, ¿eh? Voy a llamar a mi contable y lo arreglamos enseguida. Pablo, Pablo, ven un momento. ¿Qué pasa? Nada, mira, que estos chavales que tienen un problema de un cobro de no sé qué, a ver si tú les puedes ayudar, ¿vale? Sí, 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 un momentito, espérame aquí, que voy a por mi cartera. Ah, eh, no lo metí con tu padre, que me has encerrado. Vamos a ver, chicos, sin fanatismos. Vamos a ver, para concretar, vosotros lo que queréis es cobrar, ¿no? O cobramos nosotros o cobras tú. Total, que al final acepté la situación, dejé mi puesto, vendí la casa, lo vendí todo y decidí que me iba a centrar en lo más importante en mi vida, en mi hijo. Claro. Oye, que estoy pensando que por qué no nos vamos a un sitio más tranquilo donde podemos estar solos, ¿sí? ¡Monse! 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 Pero bueno, ¿tú qué haces aquí? No, es que Marcos se va esta noche, pero ha insistido en que antes quería despedirse. Ah, pues adiós. La mujer no sea tan seca, ¿no? ¿No me vas a presentar a tu amigo? En... Sí, bueno, pues Raúl, él es Marcos. ¿Qué tal? Marcos. Encantado de conocerte, Raúl. Oye, ¿no has venido con tu novio? ¿Cómo? Ah, que no eres... Ah, perdóname, perdóname. Vestido así, ¿verdad? Oye, ¿y tú no tendrías que marchar? Porque igual pierdes el tren. No, todavía tengo tiempo. ¿Nos tomamos una? No. Vamos, podemos ir a tomar una si quieres, ¿no? Solo una, ¿no? ¡Dios! ¿Cómo entra vodka, eh? ¿Y os hacemos otra? Venga, venga, pero de tequila, de tequila. ¡Venga, de tequila! Pero, Fermín, ¿qué te pasa? ¿Tienes mala cara? ¿Qué me pasa? Me pasa que mi mujer es una bruja. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Es una bruja, una amargada, envidiosa, mala. Que no, que no, que no, Gloria, cariño, que no. Que es una bruja de verdad. Mira, esta mañana me ha hecho un mal de ojo y desde entonces no me ocurren más que desgracias. Pero, Fermín, ¿tú crees en esas cosas? Pues hasta ahora no, pero esta tarde casi me electrocuto en el baño. Luego está a punto de morir quemado en el almacén y hace un rato había un patín en las escaleras y si no me avisa el chaval ese que anda por aquí me parto el cuello. Pues yo creo que lo único que tiene el vida de sobrenatural es su peso. Además, ¿tú crees que si ya tuviese el poder de hacer que la gente se muriera no iba a ser yo la primera de la lista? Sí, la verdad es que si hay alguien que quiera ver muerta es a ti. El sentimiento es mutuo. ¿Sabes qué es lo que te digo? Que me quitas un peso de encima, chica, anda, déjame que saco yo la basura. Pero bueno, tiene que creerme una tontería como esa. madre, que... En fin, ay, que me dejo las llaves. Ayúdanos. Y el Fox de Bien me acabó mordiendo el culo. Que no decaiga la fiesta, que no decaiga la fiesta. ¿Otra ronda? Sí, 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 sí. Oye, Marcos, por favor, ¿pero no crees que ya hemos bebido bastante, tío? ¿Qué broma? Yo quiero un gin tonic. ¿Un gin tonic? ¡Uy! Oye, oye, ¿te vengo ahora? Uy, 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 ahora vengo. Bueno, pues, espérame, espérame un segundito, que le voy a ayudar con las copas. ¿Vale? Ok. Un momentito. Un momentito. ¿Estás saliendo bien al pie? Sí, 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 sí. Pero yo voy a un poquito pedete. ¿Qué? Pero tú no estás bebiendo tónicas solas. ¿Pero cómo voy a beber eso? Pues porque se supone que tú no tenías que beber. A quienes tenemos que emborrachar es a ellos. Ah, eso sí que tiene sentido. ¿Ves? Eso sí. Bueno, mira, Raúl se ha quedado solo. Así que tú ahora vas donde él y le dices que Monse le espera en la 1019, que en realidad no es la habitación de Monse, porque la 1019 es la mía, la de Monse es la 1017. Y yo voy donde Monse y le digo que Raúl le espera en la 1131, que no es la habitación de Raúl, porque la de Raúl es la 1241. La 1131 es la tuya, pero en la 1241 no tiene que entrar nadie. ¿Entendido? Sí, claro. Ay, perfecto. Oye, una cosa te digo, ¿eh, Marcos? Muy mal se nos tiene que dar para que de todo esto nos salga por lo menos, bueno, sé, una boda. Ya. Pero deja ya de beber. Voy a hablar con Monse. Vale, clarita. Ay. ¿Qué pasa, tío? Jao. Jao. Oye, que... Hoy es tu noche de suerte, ¿eh? Sí. Ha dicho Monse que te espera en su habitación. ¿Verdad? ¿Y qué número de habitación tiene? Bueno, venga, está bien, tú ganas. Quítame el mal de ojo. ¿Perdón? Elvira, que no tengo tiempo para tonterías. Venga, quítamelo ya. ¿Pero qué pasa? ¿Tú no decías que lo del tarot era una chorrada y que yo era una vieja chocha por echar las cartas? Bueno, pues he cambiado de opinión. Menos en lo de vieja chocha que eso sí que lo sigo pensando. Bueno, pues que yo no puedo hacer nada. Yo solamente invoco las fuerzas. Luego lo que ellas hagan ya, pues yo... Pues joder con las fuerzas. He estado a punto de morir tres o cuatro veces. Venga, mujer, haz algo, por Dios. Bueno, habría una manera. Pero no es fácil, ¿eh? ¿Qué? Requiere una gran dosis de fe. Bueno, venga, venga. ¿Qué es lo que quieres a cambio? Porque tú quieres algo a cambio, ¿no? ¿Cómo me conoces? Espero que no sea sexo. Porque si para librarme de la muerte tengo que pasar por algo peor... No, Fermín. Yo jamás te pediría algo que no puedas hacer. Lo que quiero es que dejes de meterte con mi consulta del tarot y me dejes echar las cartas tranquilamente. Bueno, vale, vale. Haz lo que te dé la gana. Te prometo que te voy a dejar en paz. Pero quítamelo ya, mujer. Vale, lo haré. No, 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 no. No, 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 no. ¿Pero qué haces tú aquí? ¿Cómo que quedó aquí? Si es Monse la que tendría que estar aquí, no tú. ¡Imbécil, imbécil, imbécil, imbécil! ¡Te has equivocado de habitación! ¡Te dije que enviaras a Raúl a la 1019! ¡Nunca venieras tú! ¡Que no me acordaba que estaba borracho! ¡Te dije que no me vieras, tarado! Bueno, da igual, tranquilo. Puede que aún no sea tarde. Rápido, ¿dónde están Raúl y Monse? ¡Esa de mí ha servido! ¿Cómo se te ocurre dejarme solo con esos bestias? Es lo que ibas a hacerme tú, ¿no? No, no es lo mismo. Tú eres más joven y corres más. Además, he tenido que extenderle un cheque a cada uno. ¿Mi suegro le ha pagado su sueldo a esa gente? Aquí hay algo que no encaja. Pues ya está, asunto arreglado. No, asunto arreglado no, porque los cheques no tienen fondos y no quiero ni pensar cómo se van a poner cuando se enteren. Bueno, espero que en esto por lo menos me apoyarás, ¿no? Pues espera sentado, porque no pienso comerme más marrones tuyos. Oye, Pablo, que sepas que esta rabieta tuya, además de inmadura, me parece absolutamente desproporcionada. Y a mí me parece que lo mínimo que te mereces es por no pagar a los trabajadores. ¿Qué? ¿Que no les has pagado? No, vamos a ver, cariño. Pablo, se refiere a unos trabajadores de una nave de ahí enfrente. No, 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 no. Me refiero a los trabajadores de Gloarma. Y ahora os dejo solos, ¿vale? Seguro que tenéis que hablar de vuestras cosas. Arturo, ¿pero cómo se te ocurre? Me prometiste que lo ibas a hacer todo legal. Y esa, esa era la primera intención. Pero, 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 es que esto lleva un papeleo. O sea, que nos ponemos toda la familia a trabajar a destajo para que tú no vayas a la cárcel y nos pones en peligro por cuatro duros. Oye, de cuatro duros nada, ¿eh? Que son 50 euros por trabajador, hora extra y seguridad social aparte. Vamos, que no se puede ir por ahí repartiendo el dinero a lo loco, ala. Mira, Arturo, estoy harta de tus mentiras y de tus chanchullos. Eres un egoísta que utilizas a la gente que te quiere. Pero, Palomita, no te tengo... Vete de aquí, que no puedo ni mirarte a la cara. A vos, tenéis visita. Ah, hola, César. Hola, llego el mal momento. No, no, no. Dime, ¿qué quieres? No, venía a traer unos papeles para el juicio, pero ya volveré en otro momento. César, una cosa. ¿Siguen piel a la cena? Por supuesto. Oye, ¿tú crees que Monche algún día va a ser mi novia, tita? Sí, claro, claro. ¿Y eso lo dices de verdad o para animarme un poquito? Para animarte, ¿eh? Pues sabes que te digo que no, que yo no pienso rendirme, ¿eh? Y que ella, por mucho que se resiste a acertarlo, ella es la mujer de mi vida. Tienes razón, Marcos. Nada de rendirse. ¿Quiero tener un hijo? Pues lo voy a tener. ¿Con Raúl o sin Raúl? Así se habla. Porque nosotros no somos unos perdedores, ¿no? No, no, no. No, somos unos triunfadores. Los mejores. Sí. ¿Quieres el sándwich de buffet? ¿Todavía? Tengo hambre. Tengo hambre. Tengo hambre. benefits. Música Javi, ¿me pones otra copa? Por favor. Mira, no creo que sea buena idea. No sería mejor que te fueras a casa. Pues así que no es buena idea, Javi. Mujer, si tarde o temprano tendrás que ver a Pablo, ya verás cómo al final haces las paces. Es que últimamente entre nosotros ahora todos son problemas y creo que cada vez va a ser más difícil arreglarlo, Javi. No creas, y si ya conoces a Pablo, es casi imposible enfadarse con él. Entonces es culpa de mí. No, no digas eso, no es culpa tuya. ¿Qué va a ser culpa tuya si tú eres...? ¿Qué? Creo que sí me viene a casa. Sí, yo tengo que arreglar y tengo que... aquí, yo estoy... Eh, ya, a mañana, ¿nos vemos? ¿Eh? Sí. No, yo no quiero que pienses, vamos, en absoluto, que vamos... Yo que voy a pensar, pero si no pasó nada. Claro, nada, de nada. ¿De nada? De nada. Ah, Susana, necesito tiempo para volver a estar bien contigo. Pablo, cariño, lo siento, no quería mentirte. Que acaba de nacer Armarop, ropa exclusiva de primerísima calidad. Creo que este negocio tiene algún agujero. Me he apuntado a las listas para recibir un niño de acogida. Ah, pues eso me parece bien. ¿Qué te han dicho? ¿Que tardan dos, tres añitos? Viene mañana. Papi, papi, que tengo la solución para lo de las camisetas. Compramos 500 pantalones, los agujereamos y así van de conjunto. Entre Susana y yo no hay nada, ¿eh? Nada de nada. ¿Por qué no se la vendemos a los pobres? Ellos siempre van con las camisetas rotas. Porque tú no estás liado con nadie, ¿verdad? No. Aunque tuve un momento de peligro con Javi. Hola, os presento al nuevo miembro de la familia, Chemi. Hola. ¿Le has dado un beso a este? ¿Pero por qué? Ya sé cómo vamos a hundir a los chulos esos de forjados, Martín. Pero no seguirás con tu idea de quemarles los camiones. Nos vamos a apuntar al torneo de futbito del polígono. ¿Qué pasa? Ya está aquí vuestro pichichi. ¿Eh? Podéis llamarme... Jorginho. Javi, Javi, Javi. Ven un momento, por favor. Tengo que preguntarte algo sobre Susana. Y tampoco está bien que te hagas pis en las macetas de Gloria. ¡Papi, papi! Tengo la solución para vender las camisetas. ¿Podemos coser los agujeros? No, espera. Estaba pensando que me vendría bien un asistente personal para llevar mi agenda y cosas así. No deberías crearte enemigos en el trabajo. ¿Yo? Pero si la muy perra ya me tenía crucificada desde que llegué. Pues nada, Marga, que como... Magda. 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 Maxi, la fiera. Rodríguez, la fiera. ¡Raja! ¿Sabes, Gloria? Tienes algo que... que me hace sentir bien. Has sido tú, ¿verdad, zorra? Es que solo pensar que estás con otro... es que me vuelvo loco, tía. Ya está. ¿No te das cuenta? Solo puede ser una persona. Solo una, ¿no?